Hola, buenas noches a todos los vecinos del partido de Maipú. Bienvenidos a un nuevo encuentro de Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. El partido de Maipú fue azotado por circunstancias climáticas adversas donde imperaron los fuertes vientos y las intensas lluvias. Por tal motivo, la Secretaría de Salud y Acción Social recibió diferentes pedidos provenientes de llamados de bomberos, policías y vecinos de la comunidad de diferentes razones sociales. Ante dicho suceso, se armó un comité de crisis a cargo del intendente municipal Aníbal Rapalini y del secretario de Gobierno Gustavo Torres y se trabajó articuladamente con el hospital municipal, la policía comunal y las trabajadoras sociales de cada barrio. Si bien empezamos a trabajar a partir del día lunes a través de los llamados de bomberos, policía y de los vecinos de nuestra comunidad, cuando decimos estamos incorporando lo que es Maipú, las armas y Santo Domingo, bueno, como todos sabrán, esta lluvia, este fuerte viento que afectó a muchas viviendas de nuestra comunidad. Entre eso, no solamente hablamos de aquella gente que tenga alguna vulnerabilidad en su vivienda por una situación económica, sino hablamos que afectó a todas las razones sociales de Maipú. En esta oportunidad se armó un comité de crisis, como hay en todos los municipios, que está a cargo del intendente municipal Aníbal Rapalini y el ingeniero Gustavo Torres, que es defensa civil, articuladamente con lo que fue hospital, bomberos y también policía. Se trabajó con las trabajadoras sociales de cada barrio, bajamos a los domicilios más afectados, para que la gente entienda hubo un total de 14 viviendas afectadas, una en las armas, una en Santo Domingo y dos en total en el partido de Maipú. Si bien fueron algunas con voladuras de techo y cargas y ruptura de vidrios, pero dos grandes viviendas fueron afectadas. Fíjate lo que es, ¿no? Porque una de las viviendas más afectadas con una situación de una gente muy humilde, la laburadora de todos los días, y la otra, bueno, con una persona que tiene una situación totalmente diferente económica, pero también esto afectó a todos por igual. Lo que se armó fue la visita domiciliaria, no en casi todos los casos, pero sí en la mayoría, con el arquitecto Abu y también a cargo del ingeniero, perdón, el señor Karugati, donde se articuló para poder bajar a los domicilios, hacer un buen informe amplio con las trabajadoras sociales de situación y nosotros poder elevar el próximo miércoles, que vamos a tener una reunión con el Comité de Crisis de Provincia, para llevar todas las problemáticas. Como se acordará la comunidad de Maipú, la vez pasada cuando vino el ministro, el señor Aparicio, hizo una pública y compromiso con nuestra comunidad, bueno, ahora lo que nosotros opinamos es que los pingos se ven en la cancha. Ahora, si bien desde ayer recibimos una primera entrega de 50 chapas con 100 ladrillos de lo que es el Ministerio de Desarrollo Social, todo ayuda, pero es poco al momento de esta crisis, ahora se está haciendo un buen relevamiento de situación que están trabajando las trabajadoras sociales de cada CAPS y en las Armas y Santo Domingo para poder, bueno, definir, armar los expedientes y vamos a acercarnos con la doctora Mariana Galarraga, Lorena Otermen y seguramente el ingeniero Gustavo Torres para poder, bueno, ver qué se hace cargo provincia, qué se hace cargo la municipalidad, que si bien nos hacemos cargo siempre de poner la cara y de poder salvar las papas del fuego en esta crisis, pero bueno, ojalá que no vuelva a pasar esto. Lo importante, que sabemos que hubo un daño material fundamental, pero no tuvimos que lamentar víctimas, más allá que sabemos que es lamentable que si te vuelve un techo se te caiga una pared o hubo muchas goteras o ruptura de paredes, pero en este caso no tuvimos víctimas de tanto niños, jóvenes o adultos. Se trabajó articuladamente al momento inmediato, Bomberos trabajó muy bien en estos casos, en poner lonas, en poner arena en el techo, de ver cómo se podía, porque no te olvides que se volcaron cargas, la carga entera de lo que es el techo y los techos hasta con lo que son las maderas colocadas, entonces se trabajó articuladamente. Y a los, más tardar 24 horas, la municipalidad con el trabajo en territorio vimos la necesidad a lo urgente y bueno, de mientras esperábamos los del Ministerio de Desarrollo Social, algo ya fue solucionando el municipio. Gracias por ver el video. ¿Sabías que el Hospital Municipal Doctor Raúl Montalverne atiende 5.500 pacientes por mes? Cuidemos a nuestros enfermos, respetemos los horarios de visita, sector de agudos y geriátrico, lunes a viernes, 16 a 17 horas, sábados, domingos y feriados, de 16 a 17 y 30 horas, terapia intensiva, de 11 a 11 y 30 y de 17 a 17 y 30. Hospital Municipal de Maipú, Doctor Raúl Montalverne, Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. El Hospital Municipal Doctor Raúl Montalverne ha recibido una nueva computadora para el área de laboratorio. Se informatizan los informes del Hospital Regional y de este modo se puede enviar todo por internet sin la necesidad de tener que mandar a buscarlos. Vamos al informe. Así es, cuando se realizó la capacitación que bajó gente del Ministerio del programa HIV y enfermedad de transmisión sexual, se habían comprometido a enviarnos una computadora para poder poner un programa de información en el laboratorio del hospital. Bueno y así fue el año, la semana pasada se recibió la computadora. Todavía ahora tienen que bajar la gente del Ministerio para instalar el programa y enseñarnos a usar a las chicas del laboratorio. Bueno, ya estaría todo en condiciones de funcionar. Primero es la información que enviaríamos al Ministerio. Por otro lado, ahora se está informatizando los informes del Hospital Regional. Se va a enviar todo por internet y ya no vamos a tener que ir a buscar más resultados ni traer que se pierden, que no están, que sí están. Una vez que estén, se van a mandar por mail. Así que bueno, todavía no está del todo aceitado el sistema. Recién ahora se está poniendo en marcha. Bueno, así que estamos tratando de brindar ese nuevo servicio, lo cual sería muy beneficioso para todos los pacientes de MEPU. No porque la computadora no estaría involucrada en el proceso de análisis de lo que es la sangre y las muestras que llegan al laboratorio, sino estaría relacionada con el tema de información, de datos, ya sea para el Ministerio o del Hospital Regional hacia nosotros. Así es como nosotros estamos avanzando en todos los servicios del Hospital de MEPU, en avanzar, en dar una mejor calidad de atención, ya sea en cantidad como en calidad, siempre beneficiando al usuario del Hospital de MEPU. 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 ¡Suscríbete al canal! Cerca de tu barrio, con médicos de Maipú y del Materno Infantil de Mar del Plata, de 15 a 19, con médico, enfermera, trabajadora social y administración, para controles de todo tipo, seguimientos de medicación, consultas pediátricas de enfermedades leves y tratamientos primarios. Atención pediátrica primaria, otro servicio de salud del Hospital Municipal de Maipú, Dr. Raúl Montalverde, Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. En Argentina, se detectan más de 3.000 nuevos casos de cáncer de cuello de útero y mueren alrededor de 2.000 mujeres por año. Sin embargo, esta enfermedad se puede prevenir. Si sos mujer y tenés entre 25 y 64 años, visita al ginecólogo y hacete el test de Papa Nicolau, PAP, para poder detectar a tiempo el cáncer de cuello de útero, tratarlo y curarlo. Y si tu hija tiene 11 años, asegúrate de que reciba las 3 dosis de la vacuna contra el BPH, virus papiloma humano, para prevenir el cáncer de cuello de útero. El PAP y la vacuna contra el BPH son gratuitos en todos los centros de salud y hospitales públicos del país. Este es un compromiso de todos por el futuro de las mujeres de Argentina. Es un compromiso de todos por mañana. Hospital Municipal de Maipú, Dr. Raúl Montalverde, Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. La reunión de trabajo se llevó a cabo en el despacho del Secretario de Gobierno. Entre el mismo, el juez de faltas, el jefe departamental de Dolores, el comisario de la Estación Comunal de Maipú y el jefe del destacamento vial. Los operativos que se van a llevar a cabo estarán enfocados fundamentalmente a la prevención y actuación llegado el caso. Razón por la cual se llevarán adelante controles de alcoholemia, verificación de documentación y todos aquellos requisitos que la ley exija para circular en la vía pública. Con Juan, que es jefe de la caminera vial, hicimos una reunión pendiente a coordinar criterios, porque así como se hizo el verano de la temporada pasada, una de más con muy buena disposición, se acercó a la Municipalidad a ofrecer su servicio. Y nosotros con los brazos abiertos lo estamos recibiendo porque ha hecho un excelente trabajo en coordinación con el jefe de inspección municipal. Y es lo que estamos pretendiendo también para este año. Y junto a él y al jefe de la departamental de Dolores, hemos estado reunidos, junto con Gustavo Torres, que es jefe de gobierno. En fin, de tratar de coordinar el trabajo, tendiente a poner el asiento de una mejor seguridad vial, un mejor control, para poner de lo que es nuestra parte, lo que corresponde a lo que haga falta, tendiendo a esto que estamos comentando. Sí, o sea, como sacafranco, el tema es ahondar un poco más en la seguridad vial. Es un tema que hoy en día nos está preocupando a todos, cada vez más, más en lo que es hoy en lo que digamos. Y nuestro trabajo va a ser el sillonamiento, hacer más que nada la prevención, que es lo que más nos importa. Y ocasionalmente, o sea, bueno, tendremos que actuar y lo vamos a hacer en cuanto a el control de la economía. Tema de control de motocicletas, o sea, el casco, la documentación en regla, los excesos de velocidad. Pero ante todo, o sea, lo que más se va a pedir va a ser la colaboración de la ciudadanía, ¿no? O sea, nada podemos hacer los solos si nadie los no apoya. Yo pienso que esto va a ser un mensaje para que, o sea, todos sepamos valorar un poquito más lo que es la vida, que son nuestros hijos, los que están de por medio, nuestros familiares. Y no queremos, o sea, que pase nada en un accidente de tránsito, que es algo totalmente horrible para cualquier familia. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipú.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Gracias por ver el video.